Aquí tenemos un ejercicio de aritmética sobre reparto proporcional y dice repartir 720 en forma inversamente proporcional a los números 3, 4 y 6 y dar la mayor parte. Esto lo vamos a hacer en forma práctica, pero si nos dice que es en forma inversamente proporcional, entonces significa que cada uno de estos números está en el denominador. Entonces aquí tenemos 3, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 6. Y quien tenemos arriba es la constante, que sería K y K. Esto, la suma de estos 3 números me va a dar 720. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6. A ver, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6? La mitad, 3, 2, 3. La mitad, 3, 1, 3. Y tenemos la tercia, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo? Esto es igual a 4 por 3, que es 12. Entonces, el mínimo común múltiplo aquí es 12. Ahora, 12 entre 3 es 4, por K, 4K. Más, 12 entre 4 es 3, por K, 3K. Más, 12 entre 6 es 2, por K, 2K. Esto es igual a 720. Entonces, tenemos acá 4 más 3, 7, más 2, 9. 9K es igual a 720, pero 12 que está dividiendo pasa a multiplicar por 12. Entonces, K es igual a 720 por 12 sobre 9. ¿Cuánto vale K? 9 por 8 es 72. Entonces, si 9 por 8 es 72, sacamos la novena 1 y la novena 8. Aquí sería 80. Entonces, 80 por 12, 8 por 2 es 16, 8 por 1 es 8 y 1 es 9, será 960. Bien, ya tenemos nosotros la constante que es 960, pero como se ve la distribución se va a hacer en forma proporcional, entonces tenemos que hallar de cada una de estas partes. Entonces, sería 960 entre 3, que es igual, a ver, dividimos 960 entre 3, sería la tercia 3, la tercia 2, 0, 320. Ahora, 960 entre 4, tenemos la cuarta, 2, la cuarta, 4 y 0, 240. Y luego, 960 entre 6, la sexta sería 1, la sexta 6, 0. Bien, nos salen 3 cantidades, 320, 240 y 160. ¿Cuál es la mayor parte? La mayor parte es 320, que es lo que nos piden. Entonces, la mayor parte... Parte es 320. De esta acción... ¡Predatto! ¡Predatto! Esto es también... Entonces, con la mayor parte es 320. Té entre 5 y amor... Y en línea ate 5 para las 1, 3 son por 2, estaré... Amén en la parte es 4000. Y en lengu prendre la такая, No sé, dé expresses 30 médicas. Gracias.